Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y ya iba tocando, iba tocando sacar la bolsa de los 100 sobres de cromos a pasear Y como bueno, pues es costumbre aquí con todos vosotros, pues nada Apertura, como siempre, apertura ciegas, bolsa repletita de sobres, actualizada, colecciones nuevas, colecciones antiguas Hay de todo, no solo fútbol, hay de todo Y como siempre, 5 veces, vamos a meter la mano, vamos a sacar 5 sobres, a poder ser diferentes, claro Y va a ser completamente aleatorio, random, a ver que nos sale, ¿vale? Acordaros del último vídeo de la bolsa, bueno ya van unos cuantos, no sé, van 14, 15, no sé Van unos cuantos, en el último acordaros que nos salió algo muy tocho, muy tocho, muy tocho Así que, a ver si por lo menos tenemos, bueno, no la misma suerte, pero parecido, parecido No me enrollo, no me enrollo, que ya sabéis que mis introducciones son muy largas Entonces, venga, vamos a empezar, vamos con el lío, metemos la mano por primera vez Vamos a mover aquí un poco el material Esto es como el bombo de la lotería Y primer sobre, primer sobre Mundial de Rusia 2018 Adrenalin, ahí está FIFA World Cup Rusia 2018 Adrenalin, unos sobres que ya sabéis, que se vendieron aquí en nuestro país Creo que un euro cincuenta, si no recuerdo mal Creo que sí, ¿no? Sí, sí, un euro cincuenta o algo así Que fue bastante cara la colección Yo aún la tengo por acabar, que me faltan alguna carta así un poco dificililla Que tengo que pedirla a Panini Italia, pero bueno Nunca está de más, nunca está de más Bueno, venga, primera apertura de esta bolsa Tenemos aquí a Henry Chan de la selección alemana Y Hanacho de Nigeria Héctor Herrera de México Li Jaesung de Corea Bueno, de Corea del Sur, efectivamente Y luego después tenemos aquí, a ver Renato Tapia de Perú Y la especial Que es un portero, que es Sergio Romero El portero argentino Carta goal stopper Ahí está Bueno, no está nada mal, ¿vale? No está nada mal Para esta primera apertura Mundial de Rusia 2018 Adrenalin Vale, lo dejamos por aquí aparte Y vamos al lío, venga Vamos al lío Otro sobre más ¡Uh! ¡Baloncesto! Ya os dije, chicos, que no solo es fútbol No solo tenemos fútbol aquí Baloncesto NBA 2016 2017, ¿vale? Ya tiene unos añitos este sobre Una colección que se vendió aquí en nuestro país, ¿vale? De stickers De cromos de pegar de la NBA Vamos allá Tenemos por aquí MVP Russell Westbrook Cromo brillante Sí señor, ahí Con una camiseta de De la conferencia oeste En el All-Star Ahí está MVP de la All-Star de Toronto 2016 Russell Westbrook Luego tenemos aquí Camisetas de los Toronto Raptors Que han ganado la NBA Ya lo sabéis En el año 2019 Pero bueno, esto es anterior Ahí están las camisetas de los Raptors Otra carta de Russell Westbrook En el All-Star Ahí está Sí señor El logo de los Miami Heat Y por último Greg Monroe con los Milwaukee Bucks Ahí está Y esos son los stickers, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 stickers En ese sobre de 2016-2017 NBA Sticker Collection ¿Vale? Bien, bueno Bueno, por ahora tranquila la apertura Tranquila, tranquila A ver, vamos allá Y esto ¡Oh! Seguimos con el Mundial de Rusia Pero tenemos aquí un sobre de Tres Reyes Que es la colección que salió en Perú Que era ilegal Porque no tenía Claro, evidentemente Los derechos del Mundial Los tiene Panini Entonces esta colección salió un poco así De aquella manera Que luego después Los cromos fueron confiscados O fueron, bueno Una historia para no dormir Contiene 7 elementos, ¿vale? Contiene 7 elementos, ¿vale? 7 cromos Del Mundial de Rusia Esta colección De colección Ilegal Vamos a dejarla así Ilegal del Mundial Vamos a echar un vistazo A ver cómo eran los cromos Hay un vídeo por ahí Creo que en el canal Sobre esto Pero bueno Nunca está de más Empezar a echar un vistazo Para los que no hayáis visto Cromo doble De la selección nigeriana Víctor Moses Y Quelechi Y a Nacho Como veis Un cromo brillante Muy chulo, muy chulo Cromo doble Después tenemos aquí A Fabian Frey De Suiza Como veis Los cromos son El geto completo Del jugador La cara completa No se ve en otra cosa Solo la cara Y como bollón de datos Del futbolista Krichowiak De Polonia Joe Hart De la selección inglesa Este es un estadio ¿Vale? Que no te dicen ni cuál es Es Rusia Pero no sabemos cuál es Vale, perfecto Panamá Tenemos a Michael Murillo Y Armando Cooper Otro cromo doble Y otro estadio ruso Pues nada Pues otro estadio ruso Que no sabemos cuál es Pues así Así está Así está el tema Bueno Siete cromos Del mundial de Rusia Igual que sacamos antes De Adrenalin Pero en este caso Pues esto no es de Panini Esto es un poco Falsete Falsete Bueno Vamos a por el cuarto ¿Vale? Cuarto sobre De esta apertura De la bolsa Los cinco sobres de cromos Madre mía Madre mía Mundi cromo Top Liga 2002 Y aquí tenemos En la portada Del sobre A Patrick Anderson Un central sueco Que estuvo en el Barça En aquellos tiempos ¿Vale? ¿Qué pone aquí? Edición bilingüe International Edition Madre mía Internacional Mundi cromo Campeonato Nacional de Liga Primera edición Temporada 2001 2002 ¿Vale? Casi 17 años 18 años Tenían Estas tarjetas Que vamos a ver A continuación Tenemos aquí A ver Javier de Pedro Con la Real Sociedad Si señor La calidad del cromo Está bastante bien Está bastante bien Vamos a vuelta Y aquí viene Bueno La foto en pequeño Vienen los datos Del jugador Su palmarés Las asistencias Bueno Las estadísticas completas Tiros a puerta Con la derecha Con la izquierda Goles Penaltis Efectividad Asistencias Fuentes de juego Valores perdidos Valores recuperados Faltas cometidas Y faltas recibidas O sea Una guía completa Del jugador En la parte de atrás De la car Así que muy bien Buen trabajo De Mundi cromo Seguimos Miroslav Jukic Con el Valencia ¿Vale? Un jugador de infausto Recuerdo para mí Por aquel penalti Que falló Que si no Eran dos ligas Las que tenía El Deportivo de la Coruña Bueno Ahí está Jukic con el Valencia Y aquí Un brillante Que es Jorge López Con el Villarreal Jorge López Ahí con el Villarreal Usaba el pantalón azul Que ahora viste todo amarillo Y por detrás Sale aquí Bueno Este debe ser un puzzle Parece Luego después Después de dar la vuelta A la hoja En el archivador Pues se ve aquí Un puzzle Y sale Víctor Sánchez Del amo Con la camiseta Del Deportivo de la Coruña Pero bueno Ahí está Jorge López Y otra Otra Brillante Que es este jugador De Zaragoza Que pone aquí Que es José Januario De Araujo Pero yo os digo Que es Esquerdiña Que era un lateral izquierdo Que tenía una gran Proyección ofensiva Pero que pecaba De que tenía una barriguita Un poco prominente O sea Estaba un poquito gordo Llegó a la Romare De hacer un pelín gordito Y nada No tuvo solución Y esta es otra parte Del puzzle Que os decía Pues aquí sale El Colorado Lusenhof Que es un mítico Un mítico Un mítico Seguro que los tinerfeños Pues sabréis muy bien de él Ahí lo tenéis Con la camiseta del Tenerife En la suplente El Colorado Lusenhof Un granísimo central Leñero A más no poder A patadas hasta en el carnet De identidad Y aquí una leyenda Que es Gordillo Con el Betis O sea Que calidad de colección Si señor Gordillo Que era Muy conocido por esto Porque jugaba sin espinilleras O sea Llevaba las medias bajas Y a tomar por saco Ahora ya sabéis Que eso no se puede hacer Que es obligatorio Ya te miran Los árbitros Antes de salir al campo Te miran De que tengas Las espinilleras puestas Bueno Ahí está Inolvidables Vale Esa serie de Jugadores pasados Pues eso Rafael Gordillo Con el Betis Ahí está Si señor Un cromo retro Todavía más retro De lo que es esta colección Ya para nosotros Y último sobre De esta bolsa De los 100 sobres De cromos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Este Bueno Adrenalin 2015 2016 Liga BBVA Aquí ya Antes de ser Liga Santander Sobre normal Vale De un euro Marco Asensio Ahí lo tenéis con el español Trasorros Con Rayo Vallecano Un sobre Que ya tiene unos añitos Vale Unos añitos tiene Aquí creo que fue Creo que fue aquí En esta colección Que me salió El Griezmann Balón de oro No creo que tenga Tanta suerte Pero bueno Y ahí está Para terminar Venga Juanfran Ídolo Con Atlético de Madrid Ahí está La carta especial Y luego después El resto Pues creo que son básicas Porque es Mateo Kovacic Con el Real Madrid Saint-Jean-Rick Con el Eibar Tenemos a Guerrero Con el Sporting De Gijón Roque Mesa Roque Mesa Sí Roque Mesa Ahí está Con las palmas Y para terminar William José También con las palmas Así que nada Bueno Esto es lo que tenemos Aquí En esta edición De la bolsa De los 100 sobres de cromos Adrenalin 15-16 Con este especial Ídolo de Juanfran Este sobre De Top 2002 De Mundicromo Con este cromo retro De Gordillo Tenemos a Esquerdiña De Zaragoza Y a Jorge López Del Villarreal Y luego estas dos básicas De Jukic Y de Pedro Este me ha gustado mucho Este me ha gustado mucho Después Ese sobre piratilla De De la colección Del Mundial de Rusia 2018 De Tres Reyes Procedente de Perú Ahí está Estos cromos Ilegales Por así decirlo NBA Tuvimos un sobre De NBA Stickers 2016-2017 Donde lo más destacado Este cromo Dorado Bueno dorado Plateado O especial Como lo queráis llamar De Russell Westbrook MVP Y un sobre de Adrenalin También del Mundial De 2018 De Rusia Donde sacamos a especial De Sergio Romero Goal Stopper De la selección argentina Así que nada Esto ha sido todo Con la bolsa De los 100 Sobres de cromos Espero que os haya gustado Como siempre La apertura ha sido un poco Nos faltó ahí un poco De salseo Pero bueno Seguro que vendrá En siguientes vídeos Así que espero que te haya gustado Deja tu like Tu comentario Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!